Buenas tardes, General Castro Castillo, que para nosotros es un honor tenernos por segunda vez en Puerto Plata, también inaugurando otro local de la policía. Buenas tardes, General Román López, General Richard Vázquez, General Kelly, Coronel Desestur, Peña Grullón, buenas tardes representantes de la Iglesia Católica y todos ustedes y a quien omito, perdónenme, pero buenas tardes a todos. Buenas tardes a la comunidad. Señores, en los últimos tiempos nosotros hemos podido apreciar cómo ha venido una gestión de la policía creando nuevas instalaciones, instalaciones que lo hemos podido ver a nivel nacional, pero a nivel local en Puerto Plata. Nosotros hemos podido apreciar que en menos de cinco meses se han inaugurado dos destacamentos policiales, que es mucho que decir. Y esto se debe a que hay una grandísima intención del presidente de la República, porque mejore la calidad de vida, no solamente del policía, que tendrá que tendrá más comodidad en su nueva estadía, en su nueva casa, sino también la calidad de vida va a mejorar en lo que es la población, pues ustedes van a tener muchísima más seguridad que antes, porque según oí al general, posiblemente aumenten un poco más la cantidad de policías. Yo quiero referirle que un presidente generalmente pone sus hombres de confianza al mando y el sentir del presidente aquí se está manifestando con la figura, con la persona del general Castro Castillo, que está haciendo lo que el presidente quiere. Nosotros debemos resaltar como algo nuevo, como algo de hermandad entre los militares, porque hemos visto, bueno, es realmente la figura que más he visto en Puerto Plata en estos últimos días, el general, puesto que nos acompañó personalmente durante Semana Santa, y él estuvo en las playas caminando, protegiendo a la ciudadanía, junto con los demás generales y miembros de la Fuerza Armada que nosotros tenemos, miembros de la Policía y miembros de la Marina de Guerra, que hoy es la Armada. Esto realmente nos llena a nosotros de satisfacción, y nos llena de satisfacción porque nosotros entendemos que no solamente el país, el presidente de la República está trabajando en un solo sentido, sino que está trabajando realmente en el más importante, que es la seguridad de todos los ciudadanos. Aquí nosotros hemos podido ver con mucha claridad cómo se han unido todas las fuerzas. Hoy aquí aparecen todas las instituciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, juntas como hermanos, y debemos mantener esa hermandad porque eso es lo único que nos va a permitir a nosotros tener un país seguro, y es el que Danilo Medina desea tener, y sobre todo en Puerto Plata, donde nosotros vamos a recibir en todas estas regiones una cantidad de turistas y gente que realmente le va a favorecer a la comunidad. Yo quiero que estas fuerzas policiales mantengan siempre, como lo han hecho en estos momentos y en estas gestiones, y en esta última gestión, que nosotros debemos considerarla y alabarla, un apegamiento a la Constitución con los ciudadanos, un apegamiento a los derechos humanos, e internacionalmente nos hemos convertido en un ejemplo. Así que muchísimas gracias, bienvenido, y que esta entrega del presidente de la República, a través de Castro Castillo, les sea a ustedes de siempre beneficio. Muchísimas gracias a todos. Por haberle llegado una obra que hace más de 40 años la hemos estado requiriendo, y hoy, gracias al señor presidente de la República, a través de nuestro mayor general Castro Castillo, la tenemos aquí mirándola a la derecha. Por hacer crecer como pueblo con ilusión, integridad y hermandad, dado a los 15 días del mes de abril del año 2015, síndico, Israel Román Brito Brito, presidente de la sala, Dani Clácer. Muchas gracias. Para nosotros, la Dirección Regional Norte, poder estar aquí, recibiéndolo en esta inauguración de un destacamento más, que se suma como parte de la infraestructura que pertenece a esta Dirección de la Policía. Como usted podrá notar, señor jefe, no he tenido, no he traído un discurso escrito, porque quiero aprovechar este escenario, ya que no es necesario tener un discurso escrito para decirle al pueblo de Belloso lo agradecido que nos sentimos nosotros como Director Regional, conjuntamente con todos los miembros, por tener no solamente una inauguración al día de hoy, sino por tener un mayor general jefe de la policía, que se llama Elpidio Castro Castillo, por el cual pido un gran aplauso. Nosotros los hombres y mujeres de un informe que contemplamos día a día cada uno de sus pasos, sabemos la preocupación imperante por usted para desarrollar una mejor policía cada día y podemos decir que su jefatura ha sido extremadamente exitosa. Como decía el Honorable Señor Gobernador, el Señor Presidente no se ha equivocado en elegir el perfil necesario para poder avanzar en nuestra institución. De nuevo pido un aplauso para usted y para el Señor Presidente. Este destacamento de Belloso, el cual se ha construido en un área perimetral de 330 metros, con un área de construcción de 95.2 metros cuadrados, recepción, casa de guardia, almacén para propiedades y armas, un baño, dormitorio para oficiales, cárcel para hombres y cárcel para mujeres, un dormitorio para el Estado, un dormitorio para oficiales, cisterna, bomba, etc. De manera, señoras y señores, que esta es una obra muy complementaria. Nos permite en esta hermosa tarde nosotros trasladarnos desde la ciudad de Santo Domingo a cumplir en este sencillo acto, pero histórico y muy significativo para esta comunidad con la inauguración de este moderno, esta moderna dotación policial de destacamento de Belloso. Ustedes hicieron posible que el desarrollo provincial levantara esta estructura que a partir del día de hoy estoy seguro que aunque iniciamos con apenas cuatro agentes policiales, les prometo y me comprometo que en los próximos días van a ser elevado a 10 y les vamos a enviar la comunicación, la luz y los medios de comunicación. Una moderna dotación policial para garantizar la seguridad de ustedes, aunque vamos a disponer de la cantidad de miembros de nuestra institución. Queremos crear una nueva cultura al intento de la institución, una policía no represiva, una policía que sea proactiva, una policía de proximidad, una policía al servicio de la comunidad. Para poder cumplir... ¡Gracias!